No solo es Puente, es el Día de la Constitución Española y me he venido hasta el Congreso de los Diputados para preguntarles cuál es su artículo favorito. Están todos aquí, que es de 1978, vale, sí, que ya lo cambiarán cuando ellos puedan o quieran. Llega mucha prisa. Pero dime el artículo favorito, con eso y te dejo, yo no tengo un estomazo, dime uno. El uno. El uno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Venga, te lo sabes. Venga, dímelo. ¿Qué te lo sabes? Pero, Beto, tú tienes que saber que eres diputado, por favor. No, no soy diputado. Estamos haciendo un especial sobre el Día de la Constitución. Muy bien. ¿Es usted diputado? No. Llevo cero de dos con usted. Bueno, pues ánimo. Poco a poco. Estamos haciendo una pieza para el tema del Día de la Constitución. No sois diputados, ¿verdad? No somos diputados. Estoy fallando, pero tenéis una pinta de diputados, pero que tira para atrás. ¿Tenéis algún artículo de la Constitución que os mole muchísimo? El número dos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número dos? Ese que dice que España es una unidad y esas cosas. Ah, vale, vale. ¿Te gusta muy unidad? Muy unidad. Vale. ¿Cómo de unidad, más o menos? A tope. ¿Tiene algún artículo que sea su favorito? Solo dígame eso. Bueno, a mí me gusta mucho el 14, ¿no? ¿Cuál es? La igualdad. ¿La igualdad? Sí. Y hay igualdad realmente, pero eso aún no se está descortando. Tenemos que conseguirla entre todos. Pero llevamos desde el 78 con la Constitución. Sí, pero se han conseguido grandes cosas. Bueno, sí, pero se están perdiendo un poquito últimamente, ¿no crees? Bueno, pues entre todos tenemos que trabajar para que no se pierda la esencia de los valores constitucionales, ¿no? Yo creo que eso durante 40 años a España le ha ido bien. Pero habla muy bien, ¿eh? Bueno, hazme un favor, solo dime tu artículo favorito de la Constitución. Bueno, a vosotros. Pero os gusta la Constitución, a vosotros sí, ¿no? Por supuesto. A tope, ¿no? Aunque haya gente que diga que no. Y tú, tío, no tienes ningún artículo que te mole muchísimo. Ay, perdona, perdona que no. Estoy con Josué Cárdenas. ¿Te suena su cara? ¿De qué canal eres? Soy de 7nn, una televisión que espero que se ponga a ver que qué. ¿La franquista que decías el otro día que ha financiado la Fundación Francisco Frank? No, 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 lo que quiero decir... ¿A qué lo dijo? Vamos a ver, lo dijo. Yo le quiero preguntar a Rufián que me conteste, porque eso es lo que decía él, que si no nos contestaba Rufián, pero que también que qué, que se venga un día a la tele a 7nn. Y nos conteste él también, a ver por qué dice lo que dice. ¿Tú crees que será bienvenido en la tele...? Además es de Salamanca, como yo. Los de Salamanca en 7nn somos muy bien acogidos. Y muy fachas todos los de Salamanca, que eres un fachote. Que no, que no, que no, que somos buena gente, somos buena gente. Oye, ¿tienes algún artículo de la Constitución que te flipe? El 155. El 155. ¿El 155? Sí, 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 me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces un poquito... Bueno, ahí hay el número 2 de la unidad de España... Tenías razón, ¿eh? O sea, un fachote de mucho cuidado. No, no, no.